Según el extracto del 25 de abril de 1849, Paraná estaba constituido por cuatro cuarteles, los suburbios y Paracao, además de tomar en cuenta la población que vivía en la campiña. Sumando los cuarteles, suburbios y Paracao, nos da que vivían en la ciudad 5.385 personas. En la campiña solo había 3.881 habitantes, haciendo un total de 9.267 en todo Paraná. La gran ola inmigratoria que inundó el país en los años posteriores revertiría las cifras de quienes vivían en el campo y quienes en la ciudad.